El alcalde de Pérez Celedón, Jeffrey Montoya, comentó que esta zona está dentro de las obras que tendrán que terminarse en los primeros seis meses de 2019. Una buena noticia para todos los vecinos de esta localidad en pleno San Isidro del General. Dejamos contratado todo el resto de Barrio La Pradera, un contrato de 270 millones de colones que también estaremos dando inicio y conclusión en esta primera parte del año. Y básicamente eso es lo que en esta primera parte del año vamos a estar concentrados. También para los primeros tres meses de 2019 están en programación una serie de cementados. Los materiales ya están listos para completar estos trabajos que corresponden al portafolio 2018. Hay programación de 14 cementados que también dejamos los materiales necesarios y que vamos a estar en este primer trimestre. Esa es la programación este primer trimestre para sacar esos 14 cementados y un conjunto de otros 18 cementados también que eran en programación 2018 para el segundo trimestre de este año. La idea es completar los proyectos de este portafolio en el menor tiempo posible durante este 2019. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!